Un caso que sucedió ahí en Timbeki, en Timbeki, donde dos amigos tuvieron una discusión uno le dio una galleta a otro, entonces fue tranquilo, buscó una servillana y le dio siete tocadas ¿Cuántas son? Catorce tocadas Observen el video Observen el video señores En un juego dominó me parece que estaban juntos Pero yo le había dado una galleta que le dio las puñaladas Una mujer le da un sillazo Él sale huyendo Miren A esa es la hermana del herido Por suerte no lo mató, está herido Pero miren con el deseo que le entró Pero el que está herido le había dado una galleta Al otro Amigo Amigo Entonces él salió, buscó una servillana Fue tranquilo Como eran amigos Y ahí lo Y ahí lo Está prófugo Yancarlo Atención Yancarlo Entrégate Entrégate Yancarlo Ya respondo Ya respondo por tus hechos Porque Pueden venir Cosas peores No sé bueno que Que se entregue Te mandé algo Gacón a ti Ah bueno No ya Va este teléfono Cualquier cosa puede llamarme Ahí en Tamboril Envenenaron más ¿Verdad?